Jornador, buenos días. ¿Cómo ve la jornada? Bueno, pues hasta ahorita tengo conocimiento que todo está en calma. Esperamos que así se desarrolle la jornada en Tlaxcala y que demos una muestra cívica, sobre todo que podamos cumplir con nuestra dualidad de derecho y de responsabilidad. Por un lado es un derecho que tenemos los mexicanos de votar, pero por otro lado también es una obligación. Entonces esperamos que se desarrolle la jornada en calma. Hasta ahorita no tengo conocimiento de nada. Estaré pendiente y ya en la noche sabremos el veredicto de la ciudadanía tlaxcalteca en relación a los candidatos mujeres y hombres que están en la disputa por llegar a la Cámara de Diputados Federal. ¿Podrá influir el clima y el partido de fútbol para las votaciones? No, no creo. Estaba mucho más nublado en la mañana, ahorita ya abrió, ya hay sol. Yo creo que la gente, tengo entendido que en muchas casillas ya estaba desde las 8 de la mañana. Entonces yo creo que va a ser una jornada importante para Tlaxcala y para México.